Hola a todos, hola a todas, estamos en las entrevistas que ha preparado la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Telde con motivo del Día de Canarias. En este caso, mi nombre es José Miguel Vera Mayor, me ha tocado la isla de La Graciosa. Tengo cuatro invitados, al cual tengo el placer de nombrarlos a partir de ahora. Serían Alicia Páez Guadalupe, alcaldesa pedaña y vocal de la Asociación del Timple, Alba Páez Quintero, artesana multidisciplinar, María Jesús Páez Páez, a partir de ahora la llamaremos Chuchi, que es la señora que confecciona las camisas que han llenado de color y de estilo nuestras romerías y nuestras fiestas canarias. Y como no, también a un miembro de la parranda de los toledos, la parranda de La Graciosa, José Manuel Tertuleto Hernández. Con todos ellos tendremos una pequeña tertulia acompañado de buena música de la parranda de los toledos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias. 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 La Graciosa Pues sí, toda mi vida, 47 años que tengo, llevo toda mi vida viviendo aquí. Y bueno, nacer, nacer, hemos nacido en Lanzarote, pero por un tema de hospital. Pero recién salida del Goyo, entre la isla, bueno, que se puede decir que soy nacida aquí. Sí. Alba, ¿nos podrías decir si la artesanía es algo que ha sido innato tuyo o es algo que, como se dice, se ha mamado de la familia y has crecido con ello? Yo creo que desde niña pues alguna venita he tenido con el tema de la artesanía, ¿no? Y digamos que ya a tiempo de hoy que se ha necesitado como modo de trabajo porque estamos viviendo un tiempo de turismo y escaseábamos un poco en, bueno, en trabajo, supuestamente, ¿no? También había que ofertar un poco un producto de aquí, de la isla, aparte de la canceta y el sombrero con un poco, un artesanía un poco más moderna, ¿no? Un poco más actualizada al bolsillo de la gente, al recortito y a todo eso. Y bueno, me nació así por necesidad pura de querer dejarme la vida. Ahí tienes una pequeña muestra de lo que es tu trabajo y es una verdadera preciosidad. ¿Nos podrías hablar sobre ese material que tienes expuesto sobre la mesa? Para mí lo más importante ahora mismo que lo estás viendo aquí, que es nuestra sal de... ¡Ay, qué sé qué está! Es nuestra sal de charco de la isla, ¿no? Que había un poco que ver pues una línea de recuerdo de la isla. Es nuestro mar, de hecho, de la isla. Y entonces un poco pues elaboraba con los besitos de fiscal donde llevara un pequeño contenido de sal para decoración y hacer un recuerdo pues de aquí prácticamente. Luego también pues el pintado de tela, de costantera, de bolso, lo que puedo hacer, ¿no? Porque son dos manos. Y luego también un poco con el sombrerito de aquí que es con hilo de pica, no es la fleita, pero un poco como un tipo de souvenir artesano de la isla. Es lo que un poco yo muestro, ¿no? Y alguna que otra cosita más que ya ves que esto es pequeño y no puedo con este todo, pero para mí lo más importante es la sal y lo del sombrero y el pintado de las bellas. La verdad que vemos ahí el amor a la tierra, el amor a la graciosa. Nos nombran la sal de llarco, ¿nos podrías explicar si existe diferencia con la sal de salinas y la sal de llarco es otro tipo de sal? ¿Nos podrías comentar un poco cómo recolectas, cómo es ese trabajo? Yo, mi conocimiento, tenemos el tema de las salinas, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos clases de sal, por lo menos aquí en Canarias, ¿no? La de la salina, que pues como un tipo cultivo por vía de mar, pues se almacena y se va preparando, ¿no? Se va preparando naturalmente también. Entonces esa sal, digamos que es diferente a la de Charco, porque la de Charco, con las mareas grandes, acuna en las charcas y entonces con la exposición solar ahora de mayo en adelante, lo que es la temporada de verano, pues digamos que se hace una escama de sal que es diferente a la otra por el hecho de que volver a llenar la marea, volver a limpiarlo, la de Charco es una clase y la de salina es como un poco, perdura mucho más tiempo en la salina, entonces se hacen diferentes, son totalmente sales diferentes. Y bueno, vincula estar en la costa prácticamente. Entonces podríamos decir que la recolección de sal de Charco es algo normal o cotidiano en tu casa o en tu zona. Bueno, en todas las casas grasaseras prácticamente recolectamos sal para nuestro consumo propio, ¿no? Y luego tenemos la de la salina de enfrente del Risco de Famara, que antiguamente se comía para una conservación de la sardina, de los alimentos, de todo en sí, ¿no? Porque es un conservante natural, ¿no? Y bueno, ya hoy en día la compramos, la compramos para conservar, que ya no es el caso, porque tenemos neveras y no la necesitamos. La compramos en guatiza, digamos la sal de salina, pero la de Charco es un manjar y eso quien lo ha probado, podrá ver la diferencia que tiene este oro blanco que tenemos aquí en la graciosa. Es muy bonito el ver cómo has podido unir la tradición con la necesidad y ha terminado en la artesanía. Me gustaría saber si tu mercado abres más hacia Lanzarote y otras islas o solamente trabajas en la graciosa. No, no, yo de momento me dedico aquí solo exclusivamente para la isla de la graciosa y la verdad que, vamos, no he sentido las ganas de salir fuera a buscarme la vida. Creo que aquí pues voy tirando muy bien y no he visto la necesidad. Pues esperemos que después de esta entrevista tengas la necesidad de tener que abrir el mercado e irte a otras islas. Alba, Alba Páez Quintero, muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar y la verdad que nos ha dado una clase magistral de un bien tan común como la sal con lo que podemos llegar a hacer con ello. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, aquí estamos, aquí estamos, vale. Bueno, pues ahora vamos a seguir con otra de nuestras tertulianas, María Jesús, Páez Páez, aunque en la graciosa le dicen Chuchi, yo no sé si la podremos llamar así o María Jesús. Sí, da igual, mi nombre es María Jesús, pero me conocen por Chuchi, vamos. Bueno, como bien dijimos, Chuchi se encarga de elaborar camisas que han llenado de color todo el archipiélago, son camisas que la verdad son preciosas y ella tiene la capacidad de hacerlas tradicionales así como con un colorido más efervescente por así llamarlo. ¿Cómo te sientes Chuchi al ver que tus camisas están por todas las islas? Pues muy contenta y muy orgullosa. ¿Trabajas en el taller sola o trabaja alguien más contigo? No, ahora mismo, o sea, yo siempre trabajo sola, lo que pasa es que mi madre, al estar con mi casa, pues me ella también una mano, lo mejor es encortarme los pedacitos de tela y así. Ah, te da cañita, te corrija mucho. Bueno, no, ahora mismo mi madre, yo también una costurera, pero, hombre, me decía al principio, mira, esto es así, pues ahora es al revés, ahora yo le digo, mamá, no, esto no es así, esto es así, pues vale, haz lo que tú quieras. Y así lo llamamos y la verdad es que, bien, por parte de ella, por mi parte también estoy contenta porque aprendí cosas de ella en esta parte y ella ahora mismo de mí. ¿Y nos podrías decir, Yuki, si sigues patrones meramente tradicionales o incluso eres capaz de innovar con piezas que sean más modernas? Bueno, el patrón realmente que es donde todo el mundo conoce es el patrón de la camiseta hacia cero. Lo que pasa es que ahora yo le he puesto el colorido, antiguamente le toqué el color en base al azul marino, la hacían de dos trozos de tela. En algún momento se hicieron algunas también de varios colores, pero entrando siempre en la tradicional del color azul marino. Y luego ella le empecé a poner el colorido, pero en este último tiempo yo sí he sacado, le he dado más el color. He seguido la tradición, pero en base a la camisa graciosera. Y ya pues eso, ahora te piden más lo que es el colorido. No te piden la tradicional de antes, la marinera, submarina o la de Mahon porque ya casi no se consigue el Mahon. Y en las colas de franela, ya de franela tampoco se consigue nada. Y pues eso, pues ya me he ido a las telas al 100% de algodón. Que tenga que ser pesada, que a la hora de lavarla, no se te vaya el color, de que a la hora de planchar se te quede... Que no las tienes ni que planchar, pero enlavarlas y ponértelas, vamos a ver qué es así. Aparte de que son muy cómodas, la verdad es muy cómodo estar con una romería en una fiesta, estar con una camiseta. Me viene a la mente que hoy en día con una llamada de teléfono somos capaces de tener prácticamente la tela que quisiéramos en casa. Pero antiguamente, ¿cómo hacían antes para llegar a conseguir las telas para las camisas? Hombre, antiguamente, yo no sé, del año a las traigidas, las había cantado de Lanzarote, alguna vez de Las Palmas, que era donde conseguían el Mahon. Hombre, cede por mi tía y por lo que mi tía, o sea, por lo que mi madre me contaba, mi tía y algunas personas de las que se usaban las telas esas aquí para funcionarlas. Las conseguían una tina de Lanzarote que se llamaba Arencibia, que de hecho también con Las Palmas. Que de hecho yo, con esta gente con Arencibia, contactaba y él me mandaba las telas también, pero ya cerró y ya cerró las telas de este señor. Y luego yo las he ido buscando, tengo ya proveedores de Tenerife, también tengo de Las Palmas y así me he hecho con cantidad de tela. Y así las he ido, pues eso te van pidiendo y las van fabricando, pues a medida de lo que realmente te va pidiendo. ¿Cuántos años llevas, Choye, dedicándote a la artesanía de la elaboración de las camisas? Pues sí, no me acuerdo exactamente los años que hace que estuvo el presidente del gobierno de Tenerife, Paulina Rivera. Bueno, fue la primera ropa que yo hice graciosera, fue este al presidente. Pues de ahí en adelante fue cuando ya me empezaron a pedir, no sabes si me atrevía y tal. Pues me atreví porque este señor se la hice sobre de una ropa de él, de su pantalón y su camisa. Y a partir de ahí, pues ya empecé. Ya la gente me fue pidiendo, me fue pidiendo y hasta la fecha. Supongo que eres consciente que estás repartiendo color y camisas no solo al archipiélago, sino a muchas partes del mundo. Hombre, sí, tengo en la península, tengo bastantes en varios puntos de la península y hasta en China. ¿Y dónde podríamos encontrarte? ¿Dónde podríamos saber de las camisas de Kiki? Pues yo estoy en La Graciosa y ahora mismo por la página del Facebook, el Instagram es donde te estás teniendo más ventas. ¿Cómo es el nombre que tienes en Instagram para poder publicitar tus camisas? Las chuchas, la graciosa y en Facebook las chuchas. Bueno, pues ahí lo oyen, la verdad que si tienes una oportunidad veanlo, ahí vemos algunas que tiene en el mostrario. Además de la que ella misma tiene puesta, que son una auténtica maravilla. Me viene una pregunta, una duda que siempre he tenido. ¿El bolsillo particular que tienen las camisas era por algo en especial? Hay dos tipos de bolsillos. El bolsillo está en el bolsillo que le dicen en el cachimbero, que es de otra forma, que es donde ponían la isla cachimba, que se iban a la pesca. Y luego el normal, el poradito, es el de la para ponerla por la gada de cigarro que ellos llevarían a la pesca. No tiene más nada particular, que no tiene otra cosa. Muchas gracias, porque además sabemos que estás atareada, sé que estás ahora con el proceso de elaboración de un montón de mascarillas, que bueno, como le estés poniendo el colorido que tienes tus camisas, serán las mascarillas más molonas que podamos ver en toda Canarias. Hecho de solidaridad, ya casi ya he batido casi mil mascarillas. Pues muchas gracias por esa labor solidaria. Una vez más, muchas gracias, Chuchi, por acompañarnos en esta tertulia, que no me cansaré de decir que por ser una isla tan pequeña, tenga tanta calidad humana y como no tanta artesanía. Gracias a usted. Y como decía antes, quiero darle la bienvenida a Alicia Páez Guadalupe, alcaldesa pedánea de la Isla Graciosa y también vocal de la Asociación del Timple. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, la verdad. Me alegro de poder saludarte y de que seas la representación política y, como no, una vecina más y además vocal de la Asociación del Timple. No sé cómo tú sobras ahí en La Graciosa. Tiene que ser la de 24 porque estás en todos lados. He estado en la isla de La Graciosa en eventos que has organizado y estás para todo. Esta es la chica para todo. Sí, efectivamente. La verdad es que no conozco otra forma de trabajar para el pueblo. Desde muy pequeña, pues, siempre me involucré en todo lo que eran temas culturales, en la isla de La Graciosa. y siempre me ha gustado, pues, estar en todas las asociaciones y trabajar por mi isla. Vengo de una familia de pescadores, pude salir a estudiar y la verdad que me volví a mi tierra con ganas de trabajar y tuve la oportunidad de comenzar trabajando con la serie de asociaciones, más tarde con un consejo de ciudadanía y luego ya, pues, llevo ya ocho años que soy la consejera delegada de La Graciosa y trabajo, pues, con el pueblo y para el pueblo. Alicia, nos vemos sin esperarlo, nos vimos que nos llegó este maldito bicho y nos ha hecho cortar muchas fiestas, muchos eventos que teníamos, bien fueran carnavales, también creo que ya va a pillar la festividad del Día del Carmen. No sé si de aquí hasta final de año también van a cesar todos los eventos que tenían programados para la isla de La Graciosa. Sí, efectivamente, hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación, primero en la salud, lo cual ha llevado a que tengamos que modificar nuestro presupuesto y que todo lo que era para festeo, para cultura y deporte, pues, se ha ido a servicios sociales y planes de empleo. Es bien cierto que hemos tenido que quedarnos sin carnavales, posiblemente sin las fiestas del Carmen y hasta octubre. No sabemos si se podrá realizar algún acto presencial, que es que es cultural o deportivo. Por lo cual, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y trabajamos desde el Ayuntamiento a través de online con las páginas del Ayuntamiento y es la única forma de que nuestra cultura siga presente. Alicia, ¿qué aporta desde tu concejalía para que la tradición en la isla de La Graciosa se mantenga? Y no solo se mantenga, sino sea capaz de ser un repercuso para estas chinijos y chinijas que nos vienen, para esta gente que quiera trabajar por y para la tradición. ¿Qué puede aportar desde tu parte hasta hacia la población? Desde un principio siempre me ha gustado nuestra cultura, siempre he estado trabajando con nuestra cultura y desde que entré en la concejalía, ya se daban clases de educar en el Ayuntamiento a la Graciosa a mayores. Entonces, conocí un proyecto que se llama La Red de la Enseñanza del Timple. Me puse en contacto con quienes llevan este proyecto y me dieron los pasos a seguir. Me puse en contacto con el colegio, con el claustro. La verdad que fueron muy receptivos y favorables a que nuestros niños empezaran en clases de música también a tocar el timple. Y así, los niños de La Graciosa, desde el colegio y a través del Ayuntamiento, pues tienen clases de timple, de guitarra, pero sobre todo se está trabajando el timple, que es nuestro instrumento por autonomía. Y como digo, pues siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con estas tradiciones y el poder seguir con ellas y que los jóvenes y los niños no se pierdan en el tiempo que ellos puedan ser los que sigamos con nuestra tradición. Investigando para hacer estas entrevistas, me he dado cuenta que la isla, sí es verdad que igual no es la isla más pequeña, no hay mucha población, pero me he fijado que artesanalmente han hecho hasta de la artesanía un oficio, puesto la gente que cose las redes, los chinchorros, corrigen esa, que se llamen así, la sal de charco, que nos hacía la compañera Alba, o sea, aprovechando muchos recursos que he tenido, lo han hecho, han hecho artesanía y hoy en día, como le pasa a Alba Chuchi, pues por ejemplo, es su profesión. Perdón, simplemente decir que los hacen más grandes porque con los pocos recursos que puedan tener, han conseguido hacer auténticas maravillas. Sí, efectivamente, yo estoy muy orgullosa de estas dos jóvenes que han sido emprendedoras, que por siempre les ha gustado a un tema y a otro otro, pero que tienen que ver con nuestra tradición y que ellas son las que tienen que con nosotros seguir a que esto no se pierda. También decir que nosotros, cuando estaba en el AMPA y en esta concilia, en varias ocasiones, se ha dado todo lo que es el tema de empleyta, para que los niños y las niñas comenzaran a trabajar lo que es la tradición nuestra y poder luego pintar un gorro para que no se pierda. También el tema del chinchorro, de que los niños aprendieran a hacer esos chinchorros, porque vemos que queda ya mucha gente, sobre todo es la mayor, que saben hacer la amplia para el gorro, pero en este momento solo están montando una o dos mujeres o señoras mayores, que tenemos miedo a que esto se pierda y, pues, mire. Mi situación, pues, intento que esto no se pierda y que jóvenes como Chucho o como Alba, pues, animen a que más jóvenes se animen a la artesanía y al control de la artesanía. La verdad que es un trabajo que no se debía perder nunca. Y ahora quisiera hablarte, pero como vocal, como miembro vocal de la asociación del Timple. Eres, como te decía, una persona muy presente. Es una asociación bastante joven, pero con un potencial increíble. Están los más grandes de Canarias, timplistas, pero no solo eso, sino gente que trabaja muy mucho, como es tu caso. Entonces, ¿qué proyectos, qué futuros tienen desde la asociación del Timple? Mira, la asociación del Timple la conocí precisamente por componentes que venían a las parranderas de los Toledo y venían también a los conceptos del Timple que, desde que comencé como concejal, pues, decidí hacer una vez al año unos conceptos del Timple y que todos los timplitas canarios pasaron por la isla de La Graciosa. Ahí conocí a gente que ya pertenecía a la asociación y que me invitaron a entrar en la directiva. Para mí fue, la verdad, una gran alegría. La verdad que estoy muy contenta de estar en esta asociación. De sus proyectos ya han conseguido algunos de ellos, desde que estoy yo con ellos. Ellos ya tenían trabajo hecho anteriormente, como es la comunicación del trabajo de la partitura de primera generación, junto con el gobierno de Canarias. También ese logro de la inclusión del Timple en el conservatorio también se está trabajando para que se dé en todos los colegios. Se dé también en todos los colegios. También tenemos una serie de proyectos que en estos momentos se han quedado aplazados por lo que nos ha tocado vivir y nos está tocando vivir. Y la verdad que sí que yo estoy muy contenta porque es un nexo, es un nexo entre los cumplistas. También los lintieres, los lintieres. Y habemos intentos que nos gusta a nuestra tradición y no somos cumplitas y que sin ánimo de lucro pues estamos trabajando para que no se pierda y que tenga la posición que le corresponde en Canarias. El museo del Timple está en PIC, que he tenido la oportunidad de participar en estos proyectos que se hacen todos los años, timpleteando donde se hacen conferencias donde se hacen conciertos donde se hacen masterclass donde participan los grandes que tenemos en nuestra tierra en torno a lo que es el timple y que siempre se le ha ofrecido a la asociación del timple que esa sea su casa que sea su sede y este año hemos tenido que atrasarlo hemos tenido que dejarlo pero si posiblemente lo podamos hacer a partir de de noviembre a través de ONRA y sin contar que es uno de los mejores museos y más completos relacionados con el timple que puede haber en Canarias además seguro hablando con el timple y ya con esto termino además hay un señor don Juan Martín Luthier que no ha podido acompañarnos en el día de hoy puesto que está con Alecén en la turía y tiene que ser un orgullo como te decía para la poca gente que pueda asistir en la isla que tenga una amalgama tan grande de artesanos que tienes hasta de artesanos del Caminito Sonoro si efectivamente la verdad es que es un gran honor tener a Juan Martín ya no solo como artesano como artesano sobre todo de timple es decir él hace todo tipo de instrumentos pero especialista en los timples unos timples impresionantes tenemos hasta hace timples de conciertos de sonido hasta Madrid también como persona como persona una persona muy culta y que siempre siempre ha estado con nuestras tradiciones no solo con el tema del timple sino con el borro graciosero es un graciosero que lo verá siempre con ese como en cualquiera que sea en la isla y a cualquier día de la mañana ha sido un pescador y entonces la cultura del mar es la cultura tradicional de esta isla más el timple y la lleva también en la sangre y la verdad que es un gran honor el poder escucharle cuando habla el todo la verdad que es un libro abierto lo que hay que tener para hablar con él es tiempo porque escucharlo es un auténtico placer como ha sido un auténtico placer estar contigo gracias por colaborar con nuestras tradiciones gracias por cedernos un poquito de tu agenda que sé que es muy muy atareada y gracias por ser tan cercana un abrazo virtual y esperemos siempre verte y apoyar a todos muchas gracias a ustedes por acuerdos de la isla de la graciosa y aquí pues tienen sus puertas abiertas para cuando quieran venir aquí nos encontramos muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias seguimos con la entrevista en este caso con José Manuel Toledo Hernández componente de la parranda de los Toledos de la graciosa buenas tardes José Manuel hola buenas tardes José Miguel espera ¿qué tal? aquí estamos muy bien gracias por participar por apoyar lo nuestro y estar siempre que intentamos localizarlo nada quería darte la bienvenida que me hablases un poco de la parranda de los Toledos de cuántos años llevan si llevan toda la vida que te acuerdes cuántos son aproximados bueno son en realidad haciábamos bastantes años que estábamos parrandeando por ahí pero en realidad tenemos una fecha que cuando participamos por primera vez en Dereze que es de los 84 pero muchísimo ántimo ya parrandeamos por ahí no como tal que como grupo que estaba en escenario sino parranda de fiestas y para aquí y para allá de la familia eso sí ¿no? a partir del año 84 es cuando más o menos en un escenario bueno que fue Tenderete que fue en Gran Canaria junto a Roque Nulo exacto y eso sí casi siempre ha sido la mayor parte de familia del mismo núcleo familiar ¿verdad? sí mis hermanos mis tíos después se vienen incorporando los hijos nuestros algún primo nuera de lo que era con nombre de mi padre mi mujer y y sobrinos nietos y todo eso por ahí se va juntando no es una cosa como una cosa fija y tampoco estamos es decir que estamos todos los años de tíos ni nada sino cuando nos cuadra salimos y alguien nos llama por ahí pues hacemos alguna actuación y y nos apuntamos a a todo que bueno de unos años atrás han hecho han hecho estandarte la noche la parrandera que le llaman ¿no? ellos como esa noche fuerte de parranda que se hace en la graciosa y ha sido organizada si no me equivoco por la misma parranda sí nosotros a partir del 2005 que sacamos un un CD que lo produjimos nosotros mismos pues nos decidimos presentamos el disco y nos decidimos hacer cada dos años un acto para divertirnos un rato de preguntar a gente y echar una parranda con diferentes grupos parrandas y solistas y ahí lo hemos continuado se ha tenido bastante aceptación pues muchas bastante 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 de hecho el año que no los años los años pares que no lo hacemos siempre todo el mundo pregunto ¿cuánto era parrandera que ha entrado un año? y si no me equivoco tienen tienen hasta el detalle de hacer un sorteo que es además un simple con una calidad enorme y o al menos alguna vez lo han hecho porque me suena a verlo en las redes sociales empezamos con una mandolina y esto es gracias al al artesano este de la graciosa Juan Martín que nos halle una mano y nos cede con gusto pues empezamos con una mandolina y después han sido ya varios simples los que hemos tripado y ya claro es uno más de la parrandera que participa colabora con nosotros en ese aspecto pues José Manuel vamos a a intercalar con canciones en esta entrevista también hemos indicado a tu vecina a Alba a Chuchi a Alicia Páez y vamos a elegir como primer tema a la isa del señor reduciendo pero si me gustaría que nos explicase la isa me consta que era alguien algún personaje de la de la isa de la graciosa no se si es familiar y que también era con un instrumento que se transportaba no se si nos puede dar más información acerca de esa canción no eso lo aprendí mi padre de un de Reducindo Pérez era un señor que era guardiado a fincas aquí en Lanzarote y debe ser que iba por ahí por la graciosa y mi padre la aprendió ahí y ahí se quedó porque y aquí se utilizaba mucho en Lanzarote bueno y la graciosa era transportar el timbre depende del tema que tocaban subían una primera o bajaban las otras cuerdas y ahí se tocaba ahí tocaba una isa muy sencillita que es tónica y dominante no se llama nada y a cantar y ahí se quedó porque lo del transportado pasa que ya no se usa pero se usaba mucho 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 para que conozca y en la graciosa pues ahora para que todos los oyentes y todos los que puedan ver este canal de YouTube vamos a darle paso a la isa de Señor Reducindo gracias Una noche en el misterio Digo un curado Refrescando Una noche en el misterio Digo un curado Refrescando Alguien castigar a Dios Porque no hay nadie Rezando Porque no hay nadie Rezando Digo un curado Protestando Llevándelo Tielo Padre Que se lo llevo 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 Que instrumentos Que se lo llevo 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 La UDI Y mandorina O alguna mandora Que hoy no tenía Con mi hermano Tocaba la mandora Pues tocábamos la mandora Que son Cuatro fuerzas triples Que la Hacía Simón La Buda llegó relativamente tarde Muy tarde La Graciosa Y la introducimos Un poquito a poco Nosotros Pero la Graciosa Prácticamente La Buda Era inexistente Y se caracteriza Se caracteriza también La Graciosa Por tener Grandes Simplistas Ahora mismo Tenemos al joven A Jimensei Que es uno De los grandes Que está Que está dando Bastante caña En todas las islas Sí Ahí está El hombre Haciendo sus pinitos Y espero que se tire Para adelante Con el simple Lo bueno Que ha cogido El tranquillo Nuestro Y después ya Pues lo Que es el virtuosismo Que se practica Ahora con el simple En la mayoría De los De los Pero bien Y José Manuel Me gustaría que me hablara Esas tardes largas de verano Si era cuando Normalmente Cuando acababa la faena Era cuando se hacían Las parrandas O cuando era que Que se juntaban Para tocar Como Defínenos una tarde De aquellas De parrandas Bueno Más para atrás Me acuerdo yo De muy pequeño Era Más en las fiestas Y en las vísperas Pero Lo más famoso De la graciosa Que tenía Más eran Los Los carnavales Era cuando más Parrandas estaban O en las fiestas O en las fiestas De San Francisco Y claro Y cuando había Mucho viento Que no podían salir Un gran barquillo De vela Y había mucho viento Y ahí echaban Unas parrandas De medianoche En el barrio Como se suele decir O por las tardes Y hacían sus bailitos En los salones Pequeñitos Que habían Para sin quitar Las fiestas Ya que después Posteriormente Vino las fiestas Del carna Pero viera San Francisco Y los carnavales Era donde más Se parrandeaban En la graciosa Y entonces juntaron Bastantes parrandas Darías Darías algo Algo Alguna pertenencia tuya Por volver 50 años atrás Por una rendijita Sí Pero Lo hecho está hecho Pero Era otra No había ruido Y entonces oías Oías una parranda En la punta del sordo Como decíamos Si trabajas en la caleta del sebo Oías en la punta del sordo En la punta del sordo En la punta del corrales El tinte El machacuneo Es decirle La forma de tocarla La graciosa Y oías la parranda Pero clarito Y así estaba cantando O sea Una gozada Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Te parece José Manuel Si seguimos con la Isa del Ringo O también llamada Chalestón No sé Si esa Es una Isa Que un poco Se ha ido transformando Con el paso de los años Por la gente de la graciosa O arribó a la graciosa De algún No Tú para aquí Bueno eso llegó Cuando llegó Una de las primeras Pianolas Me cuenta Me cuenta mi padre Y Y tocaban el El Mamá Inés Y ahí se le quedó Y seguramente Barrando Le dio un día Y quedó tal y como está Ahora Con su forma De que escuchara Y así la montaron Con ese toque característica Que es el que marca Es el simple Y le iban echando sus cuartetas En esas canciones Y se bailaba En los bailes Se 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 tocaba mucho Y se echaban los pantalones De pique Y eso y lo otro Y con la picaresca De 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 molestar O incluso A cortejar Incluso alguna vez Con esas cuartetas Características Si, si, si Encantaba Yo sé Había una de La graciosa Es que dejarla Ya no tiene dinero Porque el dinero que había Se lo llevó el porcobao Pero claro Para explicarlo El porcobao Era el recaudador De impuestos que había Que tenía que quise Y le sacaron una de esas Igual que muchas ¿No? Que la sacaban En todo el contexto De la vida diaria De la vida de la marca Que bueno, bueno Pues ahora Si te parece Le damos paso A la Isa del Ringo O Charleston La será Las cosas ¿Qué pasas? Ay Qué bonitas son las niñas La niñas de Juan Simón Las niñas de Juan Simón Las niñas de Juan Simón ¡Ay, tilin, tilin, tilin! ¡Ay, tilin, 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 tilo! En el río del Solá se cogen muchas morenas las manos dentro de los coñes para que no cojan arena. Para que no cojan arena, para que no cojan arena en el río del Solá se cogen muchas morenas. Yo vengo de Buenos Aires, vengo a bordo del canguro con una chapa en el culo. A mí no me joden aire. A mí no me joden aire. A mí no me joden aire. Yo vengo de Buenos Aires, vengo a bordo del canguro. ¡Pere, pere, que me riendo, que hayo criado en el río que ha venido a la graciosa a lavar de los hocicos! A lavarle a los ojocitos, a lavarle a los ojocitos, que en el peyente me rendo, machoquía, doño rechazo. Se pusieron los pañuelos, se los tienen que quitar, porque con la isa rindo la vamos a hacer sudar. La vamos a hacer sudar, la vamos a hacer sudar, se pusieron los pañuelos, se los tienen que quitar. La graciosa hay que dejarla, ya no quedan más solares, los últimos que había se los llevó el Corcovado. Se los llevó el Corcovado, se los llevó el Corcovado, la graciosa hay que dejarla, ya no quedan más solares. Los coches de la graciosa son de gran necesidad, para ir a tomar las cañas y para comprar el pan. Y para comprar el pan, y para comprar el pan, los coches de la graciosa son de gran necesidad. Antiguamente en la graciosa no se usaban los retretes, te agachabas en un mar y te bajabas frescamente. Te bajabas frescamente, 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 te bajabas frescamente. en el festival ocho islas en teor y también entenderé de lo he llegado a ver y creo que es un tío suyo y es un placer que hoy quiera que no venga por ahí ya con esas edades dando caña el que más aguantado ha sido el que antonio que todavía todavía ha sido con nosotros y donde quiera que va es el primero que se apunta y siempre ha estado parrandeando con nosotros y marcial también después estaba ya mi tío que ya había fallecido y mi padre de la gente más mayor que estaba ahí después ya los más nuevos el de los sobrinos más pequeños que está incluso he visto he visto en youtube que se apuntó en una de las ocasiones hasta la matierta al escenario y a cantar con sí 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 y esta última parrandea también cantó que bonito cantora y reduciendo a ver si es la que están ahí y ya lo vemos y josé manuel a donde donde ha ido a tocar la parranda de los toledos donde donde porque me imagino que llevarán la graciosa por bandera evidentemente pero pero son bastante activos yo por ejemplo en la isla de gran canaria se manejo los de victoria peces y creo que en tenerife también han ido aparte de que esto particularmente cada uno por libre como hablábamos antes de Jimensei o su padre o contigo mismo te hemos visto al lado del colorado si eso del colorado son algunos proyectos que él tiene y de vez en cuando me llama y ahí echamos una mano como jable o recuerda y o a tierra que también lo hemos hecho también en varios en varias islas de de aquí y de la barranda la barra no hemos estado en todas las islas menos en el hierro y lo es lo que nos falta por darnos un salto y a ver si algún gomero alguna reña nos ve por aquí y para que una parranda ya a veces es complicado también porque a contar a la gente es complicado supongo que es muy complicado supongo que es muy es un honor no el ser digamos la cara visible de la graciosa en muchos festivales que les invitan tiene que ser un honor el llevar la isla como dije antes por bandera y representar a todos los gracioseros y gracioseras sí pero no es que el festival de 8 islas no de ahora eso me acuerdo de uno de los primeros que se hizo fue los reales allá por el año 84 85 y después se hizo otro en paloma nos dice en el 25 y desde los primeros y de los primeros así de festival obviamente de ocho islas y después ya en el pino lo tiene no tiene sentido ahí claro no hay más grupos y a veces te cuesta repetir todos años pero la gente lo espera la gente porque a fin de cuentas la representación que se va a hacer siempre va a ser de tu isla y entonces si lo característico de eso yo pienso personalmente que la gente que sean los mismos temas porque no queda otro el de la palma para los temas característicos de la palma pero yo creo que en el fondo la gente lo espera y no solo eso es bonito porque no solo la noche de la otra isla porque si no también se participan activamente en la en la romería y dan un distintivo de color y y se va a ser muy bien que la gente gusta mucho que va a ser muy bien la última vez el último festival que estuvimos fue si el pino el año pasado bastante bien después volvimos a estar en alguna actuación en en ADG y en los reales o también en la romería muy bien también que pasa bien pasa que después tiene que venir ese es el problema si no a las barrandas le tienes que venir que se van acabando hombre bueno yo espero que el tiempo no aguante un poco el de años más porque es un puntadillo a todas se apunta esas son de TEA como dicen aquí esa gente es de TEA si, si, si bueno, como no es que nada, dale la gracias a hacer la extensiva a todos los compañeros y compañeras que conforman la parranda de los Toledos y si le parece bien nos despedimos con la parrandera con la canción insigne de la parranda de los Toledos si, esa la tocamos por el 1 claro pues aquí lo clásico es decir la ISA del 1, no o toca una ISA por el 1, por el 5, por el 6 pero nosotros a la ISA que toca por el 1 siempre en la ciudad siempre se ha llamado la parrandera no me pregunte por qué pero algo le impuso el nombre de la parrandera por el 1 y la vas a tocar pues así seguimos nosotros y con todos ustedes y despediendo a compañeros José Manuel con todos ustedes la parrandera OULDAD ESA INTRO por los volcáneos. Por los volcáneos del mar. Mi tierra fue levantada por los volcáneos. Por los volcáneos del mar. Por los volcáneos del mar. Por los volcáneos del mar. Por eso la gracia será donde puedo. Por los volcáneos del mar. Por los volcáneos del mar. Por los volcáneos del mar. Navegando de ti. Navegando de ti. Por los volcáneos del mar. Navegando de ti. Por los volcáneos del mar. Por los volcáneos del mar. navegándome de mí. Vamos a tierra de gloria, quiero a mi sal y en mi amarte. Con la marea que corre, ya no podemos cantar, ya no podemos cantar, ya no podemos cantar. Vamos a tierra de gloria, quiero a mi sal y en mi amara y marino, en la mano yo cantar, y quiero a mi sal y en mi amara, dánguele un poco, como grande, en la mano yo cantará, un carratos marino, para, a mi amara y marino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!